¡Bueno, bueno, bueno! ¡Veo que tiene buen ojo! ¡Oh, mire que andal! ¡Qué belleza! ¿Y esa? ¿Esta? A partir de hoy vivirá con nosotros en la granja. Yo soy Isabel. ¿Tú eres? ¡Eso quiere decir que podrías aprender a hablar! Yo conoce a una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la parada ¿Y si yo actuara en el circo? ¡Es mágico, pero no tiene truco! ¡Basta! En tres horas exactamente, el circo pasará a ser de mi propiedad. Disfruten ahora de la gallinita, porque muy poco tiempo va a ser mía. ¡Yo no soy de nadie! ¿Turuleka? ¿Turuleka no está? ¿Cómo? ¡A él le gusta bailar juntito! ¡Sí! ¡A él le gusta bailar bonito! ¡A él le gusta bailar un reggaeton! ¡Comencemos con el plan! ¡Bien! ¡Es perfecta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Pues adiós! ¡Igual sigo siendo una gallina, ¿no? ¡La gallina turuleka! De lunes a miércoles, mitad de precio, en todos los cines multiplex, en todas las salas, todas las funciones. Vení a Multiplex, vení a ver tus películas favoritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.